Lo habíamos anticipado, Andrea, que se viene un fin de semana con muchas propuestas y siempre nos manda a las Mujeres Emprendedoras su flyer porque una vez más este fin de semana también van a estar allí en la Plaza Moreno y estamos con Mabel San Martín, integrante de Mujeres Emprendedoras. Mabel, bienvenida, informadísimas, Andrea y Cecilia, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, contanos un poquito, Mabel, ¿cuál va a ser la propuesta en esta oportunidad y en esta participación? Bueno, vamos a estar en la diagonal, en Plaza Moreno, mejor dicho. Vamos a ser más de 100 emprendedores y tenemos una propuesta de invitar a todo el público que nos vengan a visitar. Tenemos muy buena repercusión, nos están aceptando muy bien y les voy a contar un poquito de todo lo que pueden llegar a encontrar y poder ir preparándose para Navidad ya, para ir comprando los regalitos. Las van a ubicar rápido porque son las famosas carpas blancas divinas. Sí, todas blancas, con nuestros colores, el violeta y el naranja, con banderines. Así que yo les llamo al nuevo shopping, al aire libre. Muy bien. ¿Viste? Está muy linda la feria, está creciendo. Seguimos incorporando gente. ¿Y qué podemos comprar ya para los regalitos que está bueno? Porque ya se viene Navidad. ¿Qué podemos conseguir? Mirá, podés conseguir alimentos, podés empezar consiguiendo caramelos artesanales que con unos packaging hermosos, preciosos, para regalar, para poner en el arbolito. Tenés alfajores, tenés licores, tenés dulces, tenés galletitas de muy buena calidad, todo aprobado por la odontología, así que todo en regla. Y después tenemos para la casa. A ver, tenemos decoración para la casa en madera, en tela, en hierro, infinidades de cosas. Tenés decotestil, tenés canastos, tenés delantales, manteles, también una calidad espectacular, tenés muchísima variedad. Después tenemos decoración para el jardín, tenemos saumerios, tenemos comética natural, que la gente ahora se está volcando mucho a eso. Muchos, sí. Tenemos comética natural también, tenemos billú. Ay, yo me compré un collar divino. Tenés billú, pero sí, tenés, hay muchas emprendedoras y con distintas propuestas, que es lo bueno, no es siempre lo mismo, sino cada emprendedora tiene su impronta. Tenés muñecos en tela, tenés títeres, tenés también, pero ahí tengo una lluvia de memoria, si no me olvido de nadie. Hay cosas en cerámica también. Hay en cerámica, después tenés percheros, tenés arbolitos, tenés carteles con frases, tenés atrapasueños, tenés plantas, tenés velas, hay carteras, hay materas, neceser, billeteras, ropa de niño, ropa de bebé. Tenés, tenés, chillo, sublimación, tasas, tenés, pero todo lo que quieras. Lo que está en un shopping lo tenemos nosotros. Ahí está, a ver, buen precio. Sí, a re buen precio. Estamos, algo cortos de tiempo, pero nos decías, entonces, van a estar en la Plaza Moreno, contanos en qué horario van a funcionar estos días. Estamos, 20, 21 y 22, a partir de las 10 de la mañana. Bien. Los esperamos. ¿Hasta? A todos. Hasta, suponemos que hasta las 10 de la noche. Ajá. Digamos, ese es el tope que tenemos, según la circulación de gente, porque a veces la gente viene y te dice, vuelvo dentro de un ratito, viste, como vamos a estar con chasinar ahí nomás. Claro. Mabel, nos hemos quedado sin tiempo, pero bueno, sin dudas que va a ser un éxito, un fin de más lleno de éxito. La gente las acompaña y, bueno, hay cosas hermosas, muy buen precio, así que vayan allí a la Plaza Moreno. Te mandamos un beso enorme. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y las espero. Por supuesto. Y a todo el público también. Gracias. Muchísimas gracias. Queda hecha la invitación. Mabel San Martín, integrante de Mujeres Emprendedoras, invitándonos a esta nueva feria, este fin de semana, 20, 21 y 22, aprovechando el feriado de 10 a 22, van a estar allí en la Plaza Moreno.